Se llevó a cabo en Ñanteroga, la sede de la Asociación de Empleados Públicos, una charla sobre los derechos del trabajador. Sí, sí, muy interesante. Tuvimos una gran participación del público, expusieron cuáles fueron sus ideas también y obviamente una gran repercusión en la jornada. ¿Puntualmente quiénes participaron? Primeramente fueron los afiliados que se le invitó, pero además estuvo la presencia también de los que son los alumnos de lo que es la carrera de la administración pública de la escuela allá. Hay que remarcar la expectativa que se cumplió con Creces porque tuvieron que cambiar de escenario de un salón más chico a este más amplio. Sí, sí, la verdad tuvo una gran repercusión. Tuvimos mucha gente, bueno, tuvimos que cambiar el lugar. Por suerte nos queda acá nomás. Nuestra asociación es inmensa, así que puede albergar a un montón de gente. Y bueno, esperamos también contar con próximas jornadas y con más participación. A propósito de jornada, doctora, ¿esta es una continuidad de una serie de charlas, disertaciones, cursos? Exactamente. Este año el gremio ha optado justamente para la capacitación y el conocimiento a través de charlas. Se dieron charlas sobre violencia, sobre bullying. También hubo cursos de capacitación, como por ejemplo lo que fue en madera en MDF o si no el técnico de refrigeración. Así que siempre apuntando a nuestra asociación, a lo que es su afiliado y a toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!